La Navidad es una época maravillosa, donde brillan los corazones, de las emociones que sentimos de la venida del mundo del sur. Que él ilumine siempre nuestros hogares y los llene de amor y bienestar. Son los deseos de directivos y empleados de la Cooperativa León 13 Limitada de Guatapé. ¡Feliz Navidad y un próspero año lleno de bendiciones en el Señor!